Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a esta edición del fútbol femenino con el patrocinio de Alchemie, técnicas de instalación. Tiempo ya para hablar de ellas, de nuestras jugadoras, de nuestros equipos, de nuestro fútbol femenino y como siempre saludamos a Javier Gugalde. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Asier, ¿qué tal estamos? Hoy además con contenido abundante porque a la habitual jornada de liga en las diferentes categorías también ahora le añadimos la Copa de la Reina, ¿no? Sí, sí, hubo jornada en la tarde-noche de miércoles en la que Asuna pudo saborear el triunfo, aunque hablaremos más en detalle cuando profundicemos. Así que, bueno, yo creo que qué buenas sensaciones con las que se queda el equipo de Kakumain. Venga, pues vamos a hablar de ese equipo, del de Kakumain, Osasuna femenino. Empezamos con la Copa, que es un poco lo más inmediato, lo que más tenemos en la retina, ¿no? Y cuéntanos cómo fue entonces. Bueno, pues fue un partido largo. Vamos a dejarlo ahí porque se decidió en la tanda de penaltis. Osasuna comenzó ganando pronto, pero consiguieron empatarle enseguida. El Juan Grande, equipo de su liga, se quedó con 10 en el minuto 25 del partido. Osasuna dispuso, pues, de una jugadora más durante los casi 100 minutos que duró después el partido a partir de esa expulsión. Osasuna estuvo 95 minutos en superioridad, tuvo ocasiones para haber ganado. También el equipo local para haber desnivelado la balanza antes de los 90 minutos. Y, bueno, pues el partido se fue a la prórroga, ¿sí? Bueno, muy cuando los partidos se deciden en la prórroga, tiene varias lecturas, ¿no? Porque pasan muchas cosas, ¿no? En un partido con prórroga suele ser un partido complejo. No, no, tanto como que terminó por resolverse desde los 11 metros. Ese fue el partido de la prórroga. En la prórroga hizo un cambio Osasuna estratégico. Bueno, no sé si estratégico o por minutos o por lesión, pero lo cierto es que la guardameta que salió, Jallone Larraioz, bueno, después en la tanda de penaltis fue determinante porque tuvo dos penas máximas. Bueno, pues buena actuación de la portera, ¿no? En este caso, Jallone protagonista. Sí, jugó Silvia. Ha jugado una portera que, bueno, hay que recordar que ninguna de las dos está siendo titular. Está siendo Maitane quien está ocupando la portería durante la liga. Sí. Y, bueno, pues oportunidad coopera, oportunidad para Silvia y la prórroga para Jallone. Y con ello, pues bueno, Osasuna que marcó los tres penaltis que lanzó. El Juan Grande falló los tres. Así que Osasuna estará en la siguiente ronda. ¿Y qué equipos le pueden tocar? Bueno, pues en la siguiente ronda ya vamos a ver entrar a los equipos de primera división. En estas dos primeras rondas competían equipos de segunda federación, de primera federación. Y Osasuna ha accedido a la tercera ronda donde ya entran en juego los equipos de primera división y que conoceremos en breve. Bueno, aún todavía faltan partidos de segunda ronda por disputarse. Así que en breve conoceremos también quién será el equipo que tenga que vérselas con el de Kakumai en la siguiente fase. Bueno, pues esperemos que sea un equipo asequible, ¿no? O bueno, si es complicado, pues sigamos con todo, ¿no? Osasuna nunca se rinde, ¿eh? Como dice la canción que ahora de repente se ha hecho tan viral. Bueno, pues le deseamos obviamente mucha suerte al equipo de Kakumai en la Copa como también se la deseamos en la Liga, ¿no? Sí, que en la Liga... Bueno, está en una fase de calendario complicada. Venían ahora los partidos duros. Visitó el pasado fin de semana la ciudad deportiva de Abengondo, donde se enfrentó... De Abengondo, a ver si lo digo bien, ¿eh? Que digo Abengondo. Se enfrentó al Deportivo La Coruña, cayó 3-0 derrotada en una derrota sin paliativos contundente. Y bueno, pues por otro lado, va a recibir al Eibar este próximo fin de semana. Buen solo de Robert, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El Eibar es que, claro, ayer perdió ante uno de los principales favoritos, como es el Deport, y es que ahora se va a enfrentar al líder, que es el Eibar. Un Deportivo de La Coruña que descendió hace dos temporadas de Primera División, que la temporada pasada empezó muy bien, pero se terminó desinflando y que finalmente se aboró la permanencia en esa Primera Ref, accedió a Primera Ref, y el Eibar, por su parte, es un recién descendido de la Primera División. Bueno, pues partido un poco lo que decíamos antes en la Copa, ¿no? Partido complicado, pero, insisto, Osasuna llevan los retos y seguro que se haga fuerte. ¿Es en Tajonar o a domicilio? Sí, sí, en Tajonar, en Tajonar. El domingo a partir de las 4 de la tarde. Vale, domingo 4 de la tarde. Vale, domingo 16-0-0. En Tajonar es en los campos de hierba natural, ¿no? Sí, efectivamente. Ya saben que los socios tienen que hacer la inscripción, tienen hasta horas antes, para poder acceder al partido. Bueno, pues nada, invitamos, como siempre, a que acudan a ver a las rojillas, no solamente al primer equipo, sino también a las categorías inferiores. No abandonamos, por tanto, Osasuna, pero seguimos hablando del conjunto rojillo. ¿Cómo va el filial? Bueno, pues el filial continúa con su gran racha. Ganó el primer partido, empató el segundo, pero esquiva los tres últimos ganando. En este encuentro, un partido con muchísimos goles, con alternativas 4-3 para el equipo rojillo. Se impuso al friol, un equipo que está en la parte baja de la tabla, y que precisamente había perdido todos los partidos ayer. Y puso las cosas muy complicadas al equipo de Igor Sanmiguel, que consiguió ese pitón importante para seguir en los puestos de arriba, aprovechando que el Vizquerre se dejó dos puntos, puesto que empató a 0 ante el Torre Lodones en Bolúe. Así que, bueno, pues, y seguir la estela del Europa y del Pradejón, que son los equipos que han comenzado muy bien la temporada y que llevan cinco victorias consecutivas, tanto el Europa como el Pradejón, en lo más alto de la tabla. Bueno, ¿más cosas de Osasuna? Sí, pues que este fin de semana hay parón, pero el siguiente visitará la Europa, el líder, el primer clasificado. Así que, dos semanas preparar este partido tan importante de cara a, bueno, a esa posibilidad de estar encaramadas en lo más alto de la tabla. Ahora mismo Osasuna mantiene una posición muy cómoda respecto al descenso, con diez puntos de ventaja. Así que, en ese sentido, Asier, Osasuna, cosa de muy buena salud, haciendo referencia a su nombre, en este equipo filián, en estas promesas rojillas. Bueno, y tiempo van a tener, además, para preparar bien ese partido contra el Europa, partido también siempre interesante, siempre atractivo. Más equipos, que no solamente Osasuna vive el fútbol femenino. Venga, pues bajamos un peldañito más. Nos metemos de lleno en la primera nacional y hay que celebrar porque hubo doblete, tanto victoria de Muglier como la primera victoria de Berrizar en lo que va de temporada. Por lo tanto, motivo de alegría en esta casa, motivo de alegría para el fútbol femenino navarro. Y, como decimos, el Berrizar, que se impuso por tres goles a uno ante el Tolosa, un partido que, si hablábamos la semana pasada, Asier, de que era de vital importancia, el conjunto de Berrizar consiguió sacarlo adelante con contundencia, porque iba ganando 0-3 en el marcador y, bueno, pues terminó por ganarlo por un gol a tres. Hablamos, como hemos dicho la semana pasada, que era un partido vital. Partido vital y, sobre todo, que es importante conseguir la primera victoria, que eso también te da alas, el ambiente es distinto y, sobre todo, las jugadoras se ven más capaces de afrontar lo que viene. Sí, sobre todo por eso que comentas, que a nivel psicológico el refuerzo de la primera victoria siempre es importante. La cuestión es que, además, era un rival directo, un rival que llevaba tres puntos, que son los que tiene ahora el Berrizar, y que ahora, de perderlo, se le iba a seis. Ya el Tolosa y se quedaba más de un partido de los puestos de permanencia. Ahora mismo, el Aurelia de Vitoria tiene un punto, es colista, el Berrizar abandona el farolillo rojo y se pone con tres puntos, los mismos que el Tolosa, el rival al que le ganó. Pero el rival al que le ganó tiene tres empates y tres derrotas, mientras que el Pradejón ocupa la cuarta plaza de descenso. Hay que recordar que en esta categoría descienden cuatro de los equipos de la posición, ¿vale? De los seis grupos, solo cuatro perderán la categoría, lo que ocurre que en el grupo en el que están encuadrados los equipos navarros, pues ahora mismo con la puntuación que tiene el Pradejón también descendería. Así que los puestos de fuera de peligro los tiene ya el Racing B con cinco puntos. Bueno, eso en cuanto a Berrizar, en cuanto a Muglier, comentabas también, ¿no? Buenas noticias este fin de semana. Sí, victoria muy importante para nuestro equipo. Bueno, pues la verdad que era un partido crucial contra el Pradejón porque llegábamos con siete puntos, el Pradejón llegaba con cuatro. Y bueno, pues en ese sentido, el ganar el partido, pues hace distanciarte a seis puntos al Pradejón. Y que como están puestos de descenso, pues bueno, los puestos de descenso están a seis puntos con diez. Muglier en séptima posición después de estas dos últimas victorias. Y pues bueno, nos vamos al parón con buenas sensaciones. Ahora bien, esto es largo, quedan muchísimas jornadas y hay que seguir con cautela. Próxima jornada será, no este fin de semana, al igual que en segunda febrera, ya que hay parón. Así que nos vamos al siguiente, para que Muglier visite al Dux Logroño B, que es cuarto con doce puntos. Mientras que el Berrizar va a recibir al líder, a la Real Sociedad B, en su casa. De ahí que el otro día la victoria ante el Tolosa fuese tan importante. Bueno, pues alegría en las familias de Berrizar y de Muglier. Pero hay muchas más familias en el fútbol femenino. ¿A dónde miramos ahora? Venga, pues ahora nos detenemos en la primera autonómica, donde el líder sigue imparable. Ganó 4-0 a Muglier, al filial de Muglier, que hasta ahora no conocía la derrota. Y victorias como visitantes de Quirol Sport y de Oberena sobre Itaroba Huarte y Ardoy. En casa ganaron también Castejón 2-0 al amigo y Osasuna 10-0 al Lourdes. Es líder la Mutilvera con doce puntos, seguidos Asuna con nueve, Oberena y Castejón tienen siete. Y después Ardoy-Muglier y Quirol Sport tienen seis puntos. Muglier con un partido menos, porque tiene partido aplazado al día 30 de octubre frente al Itaroba Huarte. Que el Itaroba Huarte tiene tan solo un punto, el mismo punto que tiene amigo, puesto que empataron entre ellas. Y cero puntos tiene el líder, perdón, el colista de la categoría del Lourdes y que ocupa esa posición de descenso. Bueno, más equipos, más noticias con este patrocinio de Alchemie. Pues por hablar, bueno, si quieres hablar, nos detenemos un poco en la próxima jornada de esta primera autonómica, donde se va a ver un partido muy bonito el domingo a partir de las doce, entre Oberena y Osasuna C. Y a partir de ahí, Quirol Sport Lourdes, Muglier B. Castejón, Itaroba Huarte Mutilvera. Ya en la tarde del domingo, un partido también muy interesante, y amigo Ardoy que cerra la jornada del domingo a partir de las seis y media. Eso en lo que respecta a la primera autonómica. En la preferente, pleno de victorias para Mutilvera B y Burlades, 4 de 4. La Mutilvera B goleó al Gasteberria por 8-1, mientras que por su parte, el Burlades consiguió una victoria por 3-0 ante la Universidad de Navarra. Le sigue muy de cerquita el Hidoya, con 10 puntos. Merced da su victoria por cuatro goles a cero ante el Marcilla. El Alsasua se impuso 1-0 al Berrizar B, y en el otro duelo de la jornada, el Lagunac ganó 3-0 al Valle de Hues. Así que así es, esto es lo que ha dado de sí. El fútbol navarro en sus categorías senior, y si te parece, punteamos un poquito por encima cómo están las categorías inferiores. Eso es, que ya han empezado, ya lo comentábamos la semana pasada, ya tenemos al completo, ¿no? Podemos decir, todas las categorías de nuestro fútbol femenino compitiendo. ¿Cómo han empezado la temporada? Venga, pues en CAETE juvenil, en la categoría juvenil-CAETE, es líder ahora mismo Peña Sport y Mulier, junto con el Izarra, con pleno de puntos, los dos partidos ganados. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, uno de los favoritos, como es Amigo, en la primera jornada descansó, y bueno, consiguió en su debut una victoria a ser por el marcador de 20-2. Bueno, 20-2. Sí, le endosó esa goleada al Buñuel, un Buñuel que venía de perder 3-0 en la primera jornada, ante la Peña Sport. Una Peña Sport que goleó 5-0 al Valtierrano en esta ocasión. Y mientras que, bueno, pues el Bético Sport en su primer partido perdió por 4-2 ante el Castejón, que el Castejón sumó su primera victoria, bueno, pues después de que en la primera jornada el equipo hubiese caído por 3-1 ante el Izarra. Por lo tanto, nos va a dejar claro un poco cómo va a ser esta categoría, en la que vemos que, bueno, pues el Laguna, que el primer partido ganó 13-0 y después perdió 1-0, pues va a estar arriba, igual que Amigo, igual que Elizarra, igual que Mulier, y que la Peña Sport. Así como que el Castejón también va a estar peleando por los puestos nobles de la tabla. Es la primera vez que, bueno, que se disputa esta categoría y con ello nos va a enseñar también que, claro, va a haber equipos más preparados, otros menos preparados, y se van a producir goleadas de este tipo, puesto que ya hemos vivido un 13-0 entre el Cantolaguay y el Laguna en la primera jornada, y ahora hemos vivido, bueno, pues un 22 en la segunda jornada entre Amigo y el Puyo. Bueno, esto también se ha dado en otras categorías años atrás y con el paso del tiempo se han ido igualando fruto, obviamente, de que aquellos equipos que todavía tienen una andadura corta, escasa, en estas categorías se van formando, se van adaptando, y las diferencias, por tanto, van siendo cada vez menores, ¿no? Eso habla bien de la evolución, ¿no? De la formación. Claro, por ejemplo, eso va a suceder en la infantil cadete, si te parece así, mira, por darte una idea de lo que ha sido el grupo 1, ¿vale? Kilo del Sport 2, Mutilbera B0, Urechocoa 0, Betigaste 3, Itarauwarte 5, Gares 0, y Horrera de Leiza 2, Berriozar 1. Bueno, bastante igualado. Son resultados que, efectivamente, bastante igualados, para lo habitual en las categorías inferiores, y si vas al grupo 2, sí que es cierto que hubo una goleada, Mutilbera 9 y Zarra 0, pero Lourdes 3, Amigo 3, Peña Zagresa 5, Buñuel 0, y Moulier 4, Burlades 1. Bueno, menos igualado que en el anterior grupo, pero con un empate, con victoria por 3 goles, victoria por 5, y sí que es verdad que hubo una goleada de la Mutilbera sobre el Zarra, por 9 a 0, pero esto es lo que te quiero decir que, este año, habiendo cadete juvenil, pues la infantil cadete se está igualando más y está siendo una más infantil. Entonces, bueno, los partidos son igualados. Y, sobre todo, recalcar algo muy importante, que mientras esta formación se va produciendo y se van igualando y vemos cada vez marcadores menos escandalosos como ese 20-0, 22-0, es importante que tanto entrenadores como clubes y, sobre todo, familias, comprendan la situación y que no decaigan los ánimos, sobre todo aquellas que son porteras, que no decaigan los ánimos, que vean que el fútbol, el deporte, tiene muchísimas más cosas más allá del resultado, aunque al final todo se enfoque, todo se hace enfocado a un resultado para no minar la moral, como se suele decir coloquialmente hablando en este caso de las chicas, y no abandonen, y sigan jugando al fútbol y, sobre todo, sigan divirtiéndose, que es de lo que se trata. Efectivamente, y como lo hicieron en categorías inferiores, que comenzó la temporada con esos partidos en Alevín Infantil y en Alevín Benjamín. Bueno, pues con esto creo que ya damos por zanjada la actualidad de este fin de semana pasado y ya a las puertas de uno nuevo, en el que, como siempre, deseamos la mayor de las suertes a nuestros equipos, a nuestras futbolistas y árbitras y árbitros, no nos olvidamos de ese tercer equipo, y por supuesto que aquí estaremos en una semanita comentándolo con Alchemie, técnicas de instalación, que hace posible este espacio. Javier, que muchas gracias. A ti, Asir, como siempre, un placer. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.